Fue realmente muy buena porque hubo representación de todos los referentes y actores prácticamente locales, oficiales, como mencionó recién la directora, y también mamás con intereses personales, porque así como estamos hablando de recorte, también uno de los derechos vulnerados es la escolarización. Sabemos que muchas personas con discapacidad necesitan algún acompañamiento, un apoyo, que también esto por las prestaciones no lo están pudiendo lograr o por no tener alguna vez este tema de las obras sociales. Entonces, desde el Ministerio de la Comunidad y la Dirección de Personas con Discapacidad dentro de este marco de encuentros y de capacitaciones que venimos llevando adelante, se les brinda herramientas que tengan que ver con cada vez más la autonomía y la independencia de las personas con discapacidad en diferentes ámbitos. Gracias por ver el video.